Es agua, parece Fanta 8x8, 4 entradas Ahora explota el video y quitamos todo En 3, 2, 1, tiempo Cambiaste el último momento, que paso? Se cagó, porque no aguantó empezar Porque sabes que perdió, es que Sabes que el problema se volteó En que empieza primero pega más, lo dijiste vos ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? Ya fue el que golpeó, miras derecho Y derecho para el banco te bajó Porque yo estoy en brecha y en brecha voy Porque soy la elecha derecha Que echa este gil hoy Este gil hoy, pero que censura Fíjate que jamás vas a estar a mi altura Soy una criatura Si dije que el primero pega más Es porque sos un boludo, lo tiro a la basura Todo lo que dije lo voy a alargar, mi hermano Porque vos sabés que jamás me vas a ganar Porque sos rocho, mi hermano Porque sos mocho Jamás me vas a ganar Porque yo te ganaría un 10 y 10 Vos no llegas ni a hacer un 8 ¿Cuántas querés que te dé? Decime vos negro porque no sé qué hacer Que nunca te voy a ganar Porque yo no soy el 10 Machera no hace el doble de entradas Y de bre de cortes Cortes, cortes, compes Voy regateando estos giles Me siento en el pez Que soy rocho, bocho, bocho No tenés así que bocho Tocaste contra este paradón No pásame Al fin Este tendría un alfín Este salta como el delfín Como dije antes sin encontrar el fin Después de que perró el penal Machera no lo critican a Higuaín No me vengas a jodar Que me hablas del pez Ni de la estafa Si este un pez Se jafa Nah No me vas a ganar Jamás por más que lo intentas Mi hermano no te usí Ni con una gafa El que alardea mucho Poco tiene Así que cazante Porque el que dice que gana Es el que pierde primero el combate Entonces huachín Mejor después no pongas excusas Sabes quien dijo que ganó Y perdió contra Rusia Hitler Hijo de puta No sé si cazas mi mambo Pero para mí Que este chabón Se le está errando Ey Está muy tarado Este chabón Se dio vuelta la ronda Pero me votan igual hoy Esto sonó muy vulgar Es como si estaría en el coliseo Te bajan el pulgar Obvio que ganaría La única forma Estar en mi lugar Jamás me vas a ganar Mi hermano Estás un cel vulgar Que me quieres ganar Que quieres fama Yo quiero mil damas Dame poco hermano Porque yo no lo presumo No soy como vos hermana Jamás serás mi pana Fíjate mi hermanito Que lo reploche Lo saco cachetazo De la noche a la mañana Pero bobito Voy a hacer que vos peores Porque para mí Vos no sos bueno Sos de los peores Estoy en el lugar que quieras Porque si soy de los mejores Que eres mil damas Pero despreciate Cada uno de tus peones Entonces no sirve Mi rap es increíble Negro no sé qué le pasa Qué más sucusible Está acá El bobito No sabe qué hacer Porque se siente como el rey Un cuadrado Y vuelta pa'l ley Pero que está flasheando No se da cuenta Que ni él mismo Se entiende su mambo Dice que jugaba la dama Y que perdía los peones Eso es el ajedrez El loco no sabe Ni a qué está jugando Encima que te pego En acapella Acapella Lo que Marianito Está recocinando Algunos dicen Que me gana Y no tiene tu escuela Fíjate mi hermano Tus sueldas No se te están gastando ¡Aplausos! Vamos con la segunda ronda Ahora son 4x4 Tres entradas Acapella Un beat todo a caralí Las tres entradas acapella Después empiezan Otro por cuatro ¿Listo? 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 Empieza yo Uno, dos, tres Tampoco tengo que explicar Tanto la dictamina La dictamina Lo que Mariano digna Porque la verdad Que siempre dicen Pelotudeces Y se den cuenta Que los boludos No entienden la consigna Yo no entiendo la consigna Pero para mí Que a vos Te dejo tirado en el suelo Por estúpido No es una dictamina Sino que tu dictamina Y hace que Tu mina dicte Que te vayas al público Fíjate mi hermano Lo que yo te brindo La verdad Que siempre rapé Rapé distinto Fíjate que saldrás De un laberinto Fíjate lo que único Era el beat Lo que hacía tu rap lindo No, no es el beat Porque yo también Me manejo en acapella Así que No seas tan tacaño Ni bocón Y vos estás alardeando Mucho de eso Pero entraste al laberinto Y te duele el talón Uff El talón Cuando yo dije Que le cortaba los tendones Vos piloteas en acapella Yo piloteo en follones Que te follonen Tengo tanto rap Al arroyo Fíjate mi hermanito Que los cogollos No te dejan crecer El abdomen Uff No importa No quiero abdomen Quiero barras Vos pedís abdomen Yo pido más Para narrar lo que suelto Entonces Voy a hacer que te comprendas Porque me parece inepto Demasiado ego Para llamar todo el mismo Tercera persona ¿Estás contento? Sí Y no sé qué me dice Boludeces Sabe que cuando entra el mismo Marianito Siempre crece No me ganarás Aunque vos piensas Que mereces Todo lo que yo te largo Si largas pelotudeces Yo no largo pelotudeces Vos pelotudo Te cuela Te arranco la mente Después de arrancarte la muela Arráncame la muela Que me está doliendo Es que este es Gil Para mí Que no entiende Lo que estoy diciendo ¿Qué le pasó al bubito? No entiende más Me dice que grito Y grita más Hipocresía ¿Dónde está? ¿Pero qué quiere en el debate? ¿Qué quiere en el combate? ¿Por qué me gritas? ¿Y te duele? ¿Por qué no me gritaste? Que te la saque Tengo tanto hernado Por eso vos mataste No tenés buena vida Mi hermano Fusilate Fusilate Fusil bate Este fusil mate Hago que mate A este fusil Por inútil No entra en mi combate Y bueno Gil ¿Qué voy a hacer? Si acá no engancha Estamos haciendo una batalla Berretín contra Barras Berretín contra Barras Si antes terminaste en ATE Vos la única competencia que ganás Es la de cebar un buen mate Fíjate mi hermano Atate Al tirante No me vas a ganar Por más que no tenga la mente brillante Porque vos mitos Sabés que ahora vengo Yo te derrito No puedo hacer nada Porque vos no entras Con todo mi equipo Negro sabés que te mato Y te debilito Si la gano A los de mate Y le gano A este burrito ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Vamos todos juntos con el jurado A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Mariano! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Atric también! ¡Aplausos! ¡Aplausos!